Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia, mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Gold Trim Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web, ChristineLee.com. Todo listo, mis amigos, para lo que será la Fred Hooper Estate por 150 mil dólares, un grado 3. Primera válida para el Rainbow Six. Hay 5 millones de dólares garantizados para el ticket único esta tarde en el Rainbow Six. Y recuerden que si no se lo llevan hoy, mañana habrá pago obligatorio en el Rainbow Six de Gold Trim Park. Entrando al 7, Tale of Silence, va a cuadrar también el 14, Dark Attack. Atención, el juez atento, segundos apenas. Arranca los competidores de la Fred Hooper Estate, temporada oficial 2020. La partida es un poco mala para el número 13, el ejemplar A of Jedi. Se queda en el último lugar. Viene rápidamente por la parte interna, senden a tomar la punta. Ataca por la parte central de la cancha. El 11, el ejemplar Epic Dreamer. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Storm Advisory. En el cuarto por el centro está el ejemplar Seven Trumpets. Hace lo propio por la parte externa, Dark Attack. Luego intenta meterse en la pelea Rainforest junto al número 8, el ejemplar Free Enterprise. En 22-12, el parcial para los primeros 400 metros. Más atrás viene apareciendo Fat Man junto al número 9, Olympus Village. Más atrás aparece el ejemplar número 13, Shewing Gunn. Dejando en los últimos lugares a A of Jedi junto al ejemplar A of Silent. Más atrás aparece Grey Magician, mientras que Gran Homero está último dominando, senden la competencia. Ataca Epic Dreamer por la parte externa en 44-3. El parcial para la media milla. Van volando en el tercero, Star of Victory. En el cuarto está el ejemplar Rainforest. En el quinto, Free Enterprise. Mejora bastante Fat Man pegado a la baranda interior que trata de buscar un pase. Luego intenta mejorar desde el fondo por la parte central del cancha, Olympus Village. Junto él aparece Shewing Gunn por la parte externa. Cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final. El final de Ghost Dreamer domina senden, pero tendrá que contener a Fat Man que corre mucho por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta, domina senden la competencia. Y ahora ataca el 5, Fat Man por la parte externa. Fat Man contra el puntero. Fat Man, inmenso por la parte central de la cancha. Govilado Ortiz ha pasado a liquidar el Fred Hooper State 2020. Ganó Fat Man número 5, Govilado Ortiz. Segundo senden. Tercero para Ray Ford. Cuarto el ejemplar Shewing Gunn. Seguro para Ray Ford. Seguro para Ray Ford. Gracias.